¡Que viva la gestión 2023! ¡Señorial de Corazón! ¡Baile Moreno! ¡Baile Moreno! ¡Señorial Kirimani lo mejor! ¡Cien por ciento devoción! ¡Cállate! ¡Eso Moreno! ¡La vida te es legal, la bellos momentos! ¡Por eso Cantibai no es la mejor morenada! ¡La vida te es legal, la bellos momentos! ¡Por eso Cantibai no es la mejor morenada! ¡Señorial de Corazón! ¡De Bolivia para el mundo, con mucho amor! ¡Señorial de Corazón! ¡De Bolivia para el mundo, con mucho amor! ¡Por mis ratitas del gran poder, bailamos con devoción! ¡Con mucha altura y calidad, señoría de Corazón! ¡Por mis ratitas del gran poder, bailamos con devoción! ¡Con mucha altura y calidad, señoría de Corazón! ¡Así, querido compadre, idolcana, que es de inspiración! ¡A tu señoría de Illimani! ¡Señorial de Corazón! ¡Gestión 2023! ¡Así, querido compadre, idolcana, que es de inspiración! ¡Así, querido compadre, idolcana, que es de inspiración! La vida te es legal, la de ellos momentos Por eso cantivar la mejor morenada La vida te es legal, la de ellos momentos Por eso cantivar la mejor morenada Señora Libani, de corazón De Bolivia para el mundo, con mucho amor Señora Libani, de corazón De Bolivia para el mundo, con mucho amor Por mis gatitas del gran poder, bailamos con devoción Con mucha altura y calidad, señoría de corazón Por mis gatitas del gran poder, bailamos con devoción Con mucha altura y calidad, señoría de corazón Señora Libani, lo mejor, 100% devoción ¡Ay, ay, ay! ¡Sobrenos! ¡Sí, señor!